Chamaquitos, este es para que les pepepepece Y el bulbo, el más sabroso Todo el mundo, levanten la mano 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 Levanten, levanten la mano Brinke, no pare, pare Brinke, no pare, pare Brinke, no pare, pare Brinke, no pare No pare Levant, levante la mano Todo el mundo, levante la mano Yo quiero que todo el mundo haga la clave ahora mismo No voy a zorrar, todo el mundo con las palmas Todo el mundo con las palmas Viene, 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 viene Viene, viene, palma Palma Viene, viene Yo quiero que todo el mundo haga la clave ahora mismo Palma 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 Todo el mundo, levante la mano 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 Todo el mundo levanten la mano Todo el mundo levanten la mano 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 Esto es APM Estudios Lo más sabroso Pa, 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 que les pese Chamaquitos, ah, ay, chamacos ¡Suscríbete al canal!